Aviones de papel ¡Suscríbete y activa la campanita! Le dije me ama cuando el camino agarre cual fuera ayer De Don Gato a la escuela, esta no es historia Pero aquí la hacemos buena pa' abrir las puertas Y había que coronar, y el tiro ya estaba Y no había vuelta pa' atrás ni regresar La violeta no fallo, y me sobran huevos Porque todavía aquí estoy Siempre es solo una vez Y con mi güerita paseando al atardecer Pa'l desestres Una rama RT Y una alta comita, mis carnales 410 ¿Cuál debe ser? Y una L dorada, triple cargador Soy de Acapulco chavalada, ahí no falla Y a desapar champaña, que la noche larga Y pa' volar más buena, dijo zapata Zapopan pa' pasear Unos lloros de Acapulco chaval Unos lloros vendrían Y van al modo camoflash A mi carna Y a desapar Gracias por ver el video